Los migrantes guatemaltecos enviaron en mayo en conceptos de remesas un mil quinientos noventa y uno punto cinco millones de dólares, pero de enero a mayo el Van Guad reporta un ingreso de siete mil cuarenta y cinco punto dos millones de dólares, lo que equivale a cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho punto cuatro millones de quetzales. Un dato relevante es que cada día durante los últimos cinco meses los con nacionales que radican principalmente en Estados Unidos enviaron más de cuarenta y seis punto seis millones de dólares. En los últimos veinte años y cinco meses se han registrado en conceptos de remesas ciento veinticuatro mil doscientos cuarenta y cinco punto nueve millones de dólares. En dos mil veintiuno Guatemala recibió quince mil doscientos noventa y cinco punto siete millones y para este dos mil veintidós se esperan diecisiete mil quinientos noventa millones de dólares.